San Lorenzo tuvo un mejor arranque, atropelló a Belgrano y casi casi le mete el gol porque en un desborde Kalinsky la puso en el corazón del área chica y la atrapó Olave y casi acto seguido un taco de cautelucho encontró solo a Blanco, mano a mano con Olave la definición baja del 23, se estreció contra el poste derecho del arquero de Belgrano y así San Lorenzo se quedó con las ganas de su primer grito. En los minutos que sucedieron a esto, Belgrano ajustó la posición en la mitad de la cancha se hizo de la pelota con el manejo de Celarayán y fue ahí el equipo de Sielinski el que tuvo sus oportunidades incluyendo un penal que Torrico le atajó a Chiqui Pérez. En el segundo tiempo fue todo parejo, un ratito para cada uno, chances para los dos pero un justo, entretenido, atractivo 0 a 0 que los deja a los dos contentos.